¿Qué tal? Buenos días, auditorio del epicentro de la noticia, martes veinticuatro de septiembre, veinticuatro municipios de Morelos tienen adeudos por laudos que ascienden a quinientos noventa millones de pesos, informó el director del Instituto de Desarrollo para el Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, el IDFOM, Enrique Alonso Plasencia, son quinientos noventa millones de pesos y no hay recursos para pagar porque los por lo que los ayuntamientos se ven imposibilitados de cumplir con su responsabilidad como lo dicta la ley orgánica. El gobernador Cuauhtémoc Blanco se ha reunido con alcaldes para tratar de encontrar una solución al problema. Sin embargo, hasta este momento no hay una línea clara en donde se etiqueten recursos extraordinarios para el pago de estos laudos. La presidenta de la Junta Política y de Gobierno en el Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, se comprometió a etiquetar recursos en el presupuesto del dos mil veinte para el pago de laudos, sin embargo, eso aún tendrá que manifestarse en la realidad. Los presidentes que tienen problemas por destitución o arresto, continuarán con la defensa recorriendo a los amparos como el caso de Puente de Isla, de Coautla y de Jonacatepec. Para el universo de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.